bueno pues vamos a pintar solo un poquito la cara me gusta un montón ver estas botitas están súper graciosas vamos a pintarle la cara de la forma que ya sabéis que caprichosa la lleva que es de una forma muy 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 suave muy rapidita y muy sencilla muy fácil y queda muy mona en esta parte que veis aquí ya sabéis que yo hasta que no la tengo pintada y preparada para colocar en el cuello no suelo terminar de rellenarla porque se me da la sensación de que se mueve el relleno entonces primero la pinto y después terminó de rellenarla y le doy forma y luego ya la uno al al cuerpo también con mi técnica del bolsillo conseguimos que aunque sean pequeñitas también tengan movimiento sus cabecitas os aconsejo que lo hagáis quedan muy muy monas yo sólo le voy a dar un poquito de negro al ojo después le voy a poner un poquitín de blanco en la parte de abajo y colorete hay veces que que lo sencillo es muy bonito no necesitamos hacer grandes trabajos para que queden bonitos y resalten también el trabajo que llevan ellos mismos sabéis que vamos despacito iremos aplicando nuevas técnicas y nuevas cosillas iremos añadiendo porque yo creo que hay que empezar desde abajo cuando ya tengamos todo el concepto suficientemente claro entonces avanzar un paso detrás de otro firmes y seguras le he puesto el número 8 de mis círculos para hacer el ojito con el número 8 quedan súper graciosas vamos a limpiar un poquito el pincel y le vamos a aplicar un poquito de blanco sólo para darle un poquito de luz en la parte de abajo del ojo si tenéis mucha pintura retiráis el exceso y sobre todo vais unificando que no se noten los saltos con lápiz pastel en tono marrón vamos a dibujarle un poquitín la naricita y la boca y las cejas también que también es importante marcarlas pequeñitas porque es que caprichosa es súper pequeña bien pues ahora con rotulador permanente de 0,4 milímetros le vamos a hacer el contorno del ojo y las pestañas así cuando ya le quitemos las marcas del bolígrafo borrable ya tendremos terminada la carita fijaos qué rápido se puede pintar la carita de caprichosa las cejas las pestañas veis y ya tendríamos la carita hecha vamos a quitarle el bolígrafo borrable para ver cómo nos va quedando pues ya solamente aplicaríamos colorete bien Gracias. Y los puntos de luz. Voy a coger este buril para uñas, una de las partes que tiene más finitas, más delgaditas. Con esto le vamos a hacer los puntos de luz. Gracias. Este patrón ya tiene márgenes de costura incluido, tal cual lo pasáis, lo pasaremos a máquina por esta parte de aquí, por esta costura, coseremos por aquí, abriremos y colocaremos el peluchito blanco y ya tendríamos el sombrerito terminado, el gorrito de Manuela. Voy a recoger todo esto, voy a dejar secar un poquito lo que es la cara hasta que pueda utilizarla y voy a cortar y a coser el gorrete. Y ahora vuelvo. Bueno, pues he utilizado lana muy finita, mirad, es súper delgada. Es la misma que he utilizado para los cordones de las botitas y le he hecho un montón de vueltas porque ya os digo que es súper, súper finita. Le he tomado la medida más o menos desde donde yo quiero que vaya hasta un buen largo porque aún no sé muy bien cómo la voy a peinar. Voy a ir un poco sobre la marcha. Vamos a coger nuestra pistola y le vamos a poner un poquito en la parte central. La vamos a poner un poquito de lado. Vamos a apretar, que coja un poquito de forma sin quemarnos y ahora vamos a traerla. Si le hacemos dos colas, que era lo que yo tenía pensado hacerle, creo que le vamos a tapar la gracia del vestido, porque lo bonito es que lleve los brazos, los hombros al descubierto. Entonces creo que la voy a dejar suelta y le voy a coger con el gorrito. Tampoco se le va a ver mucho pelo, que digamos. También había pensado hacerle aquí unos cocos, pero igualmente creo, mirad, tenía pensado hacerle algo así, enrollar todo esto y enrollárselo aquí. Pero también me da la sensación de que se le va a tapar la gracia del vestidillo. ¿Veis? No se le van a ver los hombros. Entonces la voy a dejar suelta, el pelillo. Ya le he puesto lo de la técnica, mi técnica del bolsillo. Ya se la he puesto también a caprichosa Noela. Me gusta que mis muñecas tengan pues toda la vida que puedan, movimientos y demás que es súper bonito. Sobre todo cuando las nenas las vemos jugar con ellas. Y les gustan ponerlas mirando hacia los lados y cambiándoles la ropita. En fin. Las nenas son las que mandan. Bueno vamos a ponerle también silicona aquí detrás. Y ahora vamos a peinarla y vamos a sujetar el pelito. Veis es que todo lo que sea traer el pelo hacia delante es, no sé, me parece que va a taparle mucho lo que es la zona de escote. Entonces yo creo que entre que tampoco se le va a ver mucho porque lo va a tener todo más que tapado con el gorro pues tampoco nos va a dar para mucho más. Lo que sí le voy a dejar el pelito un poquito más corto. Me apetece dejarle el pelito más cortito. Bueno, vamos a cogerla así, la peinamos y vamos a cortar todo esto. Mirad, yo creo que así nos quedaría súper bonita. Ahora le vamos a poner el gorrito. Mirad, yo ya lo he hecho, le he puesto el peluchito porque ya habéis visto que se forma una buena cuando se toca y solo he hecho esto, lo he cosido a máquina, le he puesto un pompón cosidito con una puntada y ahora vamos a colocarle el gorro a nuestra caprichosa noela, nuestra caprichosa noela, lo vamos a bajar bien por aquí y yo creo que se lo lo vamos a poner un poquito de lado que le quede como más gracioso. Para fijarlo me voy a ayudar de unos alfileres hasta que le dé con el lugar que a mí me gusta. Yo se lo bajaré un poquito de aquí. Y ahora lo que yo haría sería bajarle este pico un poquito. Por ejemplo, así, mirad, es que le queda súper gracioso. Le voy a coger aquí con una gotita de silicona y voy a doblar de esta forma. Veis, y ya se mantiene. Y ahora en esta parte de aquí le voy a dar un punto de silicona, también para sujetarlo al pelito. Ya veis que es súper, súper fácil de hacer. Mira qué mona, está graciosísima, está monísima, sí. Y aquí también le voy a dar otro punto. Están dando ganas hasta de cortarle más el pelito y se lo voy a cortar, se lo voy a dejar un poquito más corto. Gracias. Y aquí le voy a poner un poco más, otro pilibe, así. Bueno, pues nos iría quedando así. La verdad es que a mí me encanta así como está. Pues no, no le voy a cortar más el pelo. La lanita esta se la voy a dejar así. Pues así nos ha quedado nuestra caprichosa mamá Noela. Mirad qué mona. Con estas botas tan chulas, es una monada. Voy a recoger y ahora vuelvo. Pues mirad, me he venido un poco arriba y he cogido un limpia pipas en blanco. Hay de todos los colores, podéis coger el color que os guste. Tenía uno. Mirad, con un limpia pipas le hacemos un círculo. Yo he utilizado una forma de cono o similares, ¿veis? Vosotros lo cogéis, lo hacéis en redondito. Sacáis como una especie de molde. Yo he cogido otro cono que tengo un poquito más grueso que este. ¿Veis? Por eso es una medida distinta. Pero ya os digo, cogéis la medida que mejor os convenga y solo lo he hecho así para cerrarlo. Esta parte la he cortado. Se corta muy fácilmente con una tijera. Y una vez que ya tenemos la forma hecha, ¿veis? Ya tendríamos una coronita para ponerle a nuestra caprichosa Noela. Yo ya la tengo aquí y he cogido dos cintas, una en color plata y otra en color rojo. Y he hecho una lazada uniendo las dos, con las dos a la vez. Y ahora le voy a poner justo donde le he puesto el cierre. Aquí le voy a poner el lacito. Un poco de lado. Con un poquito de silicona, lo aguanto y lo pego. Cortamos un poco todas estas tiras. Si nos parecen muy largas. Y creo que la roja me va a dejar rizar un poco. Así. Lo justo. Y esta no creo. Pues sí, sí que riza. Bueno, pues mejor. Lo vamos a dejar así. Y ahora le vamos a quemar las puntitas. Sobre todo la plateada, porque esta es prácticamente plástico. Plástico, plástico. Quemamos todas las puntitas. Y ahora le vamos a quemar las puntitas. Y ya tendríamos la coronita que acompaña a nuestra caprichosa. Bueno, pues mirad. He estado haciendo una prueba. Y he visto que queda bastante bien. Yo tenía ganas de utilizar este bastidor. Que ya hace un tiempo lo compré. Y la verdad es que me gustó mucho. Y quería utilizarlo para poner una muñequita sentada. Y hoy me he acordado. Y bueno, he decidido sentar a caprichosa. Mirad. Quería que viéseis que no se mueve. Por más que muevo el bastidor, caprichosa, está quieta. Y bueno, me ha sorprendido. Y quería comentaros cómo lo he hecho. Porque en un principio estaba como jugando un poco a ver cómo la pegaba. Porque no quería pegarla con silicona. Quería coserla. Y mirad lo que he hecho ha sido coger hilo de muñequería y una aguja normal. Y entonces le he dado, mirad, ¿veis? La he sentado. Para tener una idea. La he sentado y he empezado a pasarle hilos. Así, tal cual. Sentadita, sujetándola por un lado. Y pasando, cogiendo un poquito de aquí y un poquito de aquí. Fijaos de qué forma más tonta. Me ha quedado quietecita y que no se mueve. Yo pensaba que tendría que ponerle más sujeciones en cabeza, en bracitos y tal. Pero no. Es que de verdad me ha sorprendido muchísimo. Mirad. Solo le he pasado así. ¿Veis? Eso sí, apretando fuerte. Pero nada más. Solo cogiendo una parte y la otra. ¿Veis? Y ya haciendo esto, me he dado cuenta que mirad cómo queda. ¿Veis? No se mueve. No se va para atrás. No se va para adelante. Está súper, súper cogida. Entonces, lo que voy a hacer va a ser rematar aquí. Eso sí, tenemos que ir tensando bastante. Pero bueno, estoy contenta con el resultado. No sé, pensé que tendría que ir pegada. Y además cogida con hilos de estos de pescar, que llaman, de estos transparentes. Pero no, no. Ha quedado mucho más sujeto de lo que yo pensaba, ¿eh? La verdad. Bueno, pues yo voy a poner aquí un nudo. Voy a hacerle otro más. Y voy a pasarlo, ya sabéis, escondido. Que a mí me gusta esconder el hilo. Y ya corto. Fijaros cómo queda. ¿Veis? Queda bien sentadita. Bien firme. Pero no se nos mueve del sitio. Mirad. Es que queda súper bonita así. Así sentadita. Queda súper graciosa. Por lo menos a mí me gusta. No sé. Ya os digo, me ha sorprendido un poco. Porque no pensé que se mantuviera así. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser un lazo. Aunque os digo que me gusta el bastidor por el tema del taller. O sea, que aunque se viera, realmente no me preocupa mucho. Pero voy a hacerle un lazo grande. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser coger un rectángulo. Mirad. He hecho un rectángulo. De 9 por 6. Más o menos. Y lo que he hecho ha sido doblarlo a la mitad. Y después a la mitad. Y de esta forma le he dado un corte aquí en el centro para hacerle estos picos. Y con esto voy a hacer un lacito para ponerlo al lado. Como tiene mucho rojo lo voy a mezclar con verde. Le voy a coger otro rectángulo que sea un poquito mayor que el rojo. Y lo voy a poner por detrás. Esto lo hacemos un poquito a ojo, ¿vale? Mirad. Con que le dejemos un centímetro será suficiente. Doblaremos a la mitad. Vamos a darle ese centímetro que necesitábamos de más. Le daremos también aquí. Le daremos aquí. Y de esta forma ya tendremos el lazo. Entonces vamos a cogernos por el centro. Vamos a hacerle un lazo grandote. Y lo vamos a coger, por ejemplo, por aquí. Tensamos el hilo. Y le damos forma al lazo. Vamos a darle una vuelta. Y otra vuelta. Y lo ponemos un poquito bien, que nos quede un poquito gracioso. Y ya de esta forma tendríamos el lazo hecho. Vamos a ponerle aquí detrás un par de nudos. Y mirad de qué forma más rápida tenemos hecho este lacito. Ahora lo vamos a pegar aquí. Y lo vamos a hacer también, va a ser ponerle unas perlitas. Como estamos en Navidad, pues vamos a ponerle brillantitos. Mirad, una cosita así. ¿Veis qué mono? Pues le vamos a pegar por la parte de aquí atrás. Esto lo compro en los bazares. Se pueden recortar de uno en uno las piezas. Sin que se estropee ninguna, ni se pierda ninguna bolita. Van geniales, la verdad. Me gustan mucho. Cada vez que las veo, suelo comprar. Y tengo de varias medidas y varios diseños. Quedan muy bonitas. Ahora cortamos sin miedo, porque ya os digo que no se va. ¿Veis? Quedan enganchadas unas a otras. Esto lo venden por metros. No es barato, pero tampoco necesitamos mucha cantidad. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Mirad, qué gracioso. Queda súper, súper bonito. Y esto lo vamos a pegar al bastidor. Le voy a poner una gotita de pegamento al gorrete, porque se está moviendo mucho. Y no me gusta tener que estar colocándolo a cada momento. Vamos a darle aquí un poquito de vuelta. Y se lo vamos a poner aquí. Así. Ahora este se lo vamos a poner con silicona y lo vamos a pegar aquí. Ya os digo que lo voy a tapar, pero me gusta mucho que se vea el bastidor. Que se vea que es un bastidor de costura. Mirad, de esto que tengo, que le hemos puesto al lazo, voy a cortar un trocito y se lo voy a poner arriba en aquí, en la unión de esas florecillas. Voy a ponerle el brillantito. Este. Creo que voy a necesitar una pinza. O ponerle aquí la gotita. Está en poca cosa. Y ponerle aquí. Un pequeño toque de brillo. Y ahora ya sí, creo que caprichosa Noela está terminada. Mirad qué mona ha quedado. Súper, súper bonita. Aquí subida. Luego le haré las fotos porque queda más bonita. Aquí no tengo espacio para que la veáis. Pero mirad, es que queda firme, completamente firme. No se mueve para nada. Queda súper, súper bonita. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me ha encantado hacer a caprichosa Noela. Me parece que ha quedado muy bonita. Muy simpática. Y sobre todo como ella es muy dulce. Tenemos también su corona particular. Aunque no sé si terminaré de ponerla porque ya es demasiada cosa la que lleva puesta. Pero bueno, es también una idea con la que podéis jugar a la hora de decorar vuestras muñecas ahora de cara a Navidad. Y bueno, pues si te ha gustado este tutorial dale un like a mi canal que los dos te lo agradeceremos. Un beso amiga y hasta siempre. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.